Hoy queremos decirte algo importante, desde las cataratas de Iguazú, ya estamos más cerca, de volver a disfrutar Iguazú, su cultura, su gente, sus paisajes increíbles, sus maravillos atractivos, su comida deliciosa. Pronto volveremos a volar, pronto volveremos a navegar. Estamos preparados para encontrarnos, esperando que todo pase y volver a estar más cerca que nunca.